No, que con el toro no pego nada, soy un manito Merece la pena luchar por nuestro mundo Me cuesta en no quedarse... Está en no meterse todo el rato, quedarse con la torreta Si no, dejar una torreta protegida y ir pegándolo No, no, la parte de la torreta la tengo clara Pegar disparo con esa bala que se cae todo el tiempo A mí sí me gusta, o sea, lo hace bastante Si no le pegas con el secundario Con el martillo Con el martillo, sí, con el martillo puedo hacer No se deshace, sos un mini Reinhardt Acá están las huellas de Winston ¿No estarán las huellas de jamón? Del jamón, pues no lo sé Ejecutando rutinas pre-combate Optimizando estrategia ¿Qué tal? Este será vuestro escudo From the shadows Hay que le pararé un poco los pies con el muro Si sé por dónde viene Ocho y yo estamos para saltar encima si hace falta Vale Para La fara cuando se asoma es la engancha No, hay una Mogira Por derecha con el soldado y el rojo Una curita, una curita No, no, no Corre de ahí que está el soldado Corre de ahí que está el soldado Corre de ahí que está el soldado Me cae un poco Uuuuuh Ah, están todos acá Me metí Corre, Mau Corre, corre Si hubiese saltado por el otro lado No, es que no sigue a saltar Me tiré la... Subo por ellos Vienen por el lateral Ya está, ya está muerta Nos siguen arriba Sí Congelado, congelado, congelado Por favor, alguien, me cura ¿Dónde estás? No te veo Estaba llegando Tanto pasa que paso por atrás, ¿viste? Tengo ulti A mí abra este mapa Cuida que vuelvo a meter Murete Eh, la moina Ripper se fue a la frutita No, no puede Ripper está muriendo todo el rato Sí, no, no puede Tengo la ulti casi lista, ¿eh? Todo cambia en casa Juega en el punto Porque si no es imposible Ahora por la derecha Vale Tengo un genji de los cojones ¿Ulti? Dale, dale Toma por culo Buena Muy buena combinación Congelo Congelada Ay, sacame esa pari Sacame la pari Cuida que viene un genji Uy, coño Uh, ¿de qué me ha ido? ¿Te pones el muro de hueto? Al punto, al punto Sí, al punto Genji por detrás Sí, lo tengo congelado Tégale Ahí por arriba La fara Dejala en atrás Dale Dale Voy a ir por aquí Es que no veo la fara Estoy detrás de ellos Ayuda, una curita El equipo de amigo Dice, matemos a ese Que se llama Foch La, la, coño Aparentemente que el único que muere La fara, que no la veo Una curita Una curita Una curita Estoy contigo Estoy contigo Intento congelarle ¿Dónde coño esté? Estoy mortísimo Estoy concedido Facing Simmers Vale Fájera, diva ¿Dónde? 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 Escóndete ¡No, saqués la parís! Ya está, ya está Coño, ahí sé dónde viene Estamos solos, tú y yo ¿Hay alguien? No, hemos muerto los dos Llegamos Y tenía la ulti casi ya ¿Me puedes curar, Brigitte? No te veo Tiempo extra ¡Voy? ¿O no voy? ¡Voy, voy, voy! Ve, 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 se me da tiempo la tiro Estoy lejísimo, colega Vamos, aguantar, aguantar ¡Llegáis! ¡¡2! ¡Élken por el lado! congelada venga lo cierto ya está muy buena pero antes en el horizon la mía ha ido muy bien si el problema es que el otro dps no se coordinaba contigo y ese es el problema que tenéis que estar coordinados si no nos comemos una polla como la maña de un abrigo estás muy obsesionado con esas cosas es que me gustan esas expresiones es que sí, es que me gustan esas pollas pollas, pollas ese soy yo ese soy yo no quiero que la quiera y todas para vos compartir cuanto más mejor me encanta la guerra de esparas en el suelo muere diva no ha muerto nadie nuestro no lo digas no lo digas no, no, no no, no no, no no, no ala no, para coño, ahora que no llegaba fuera a ver si a ver si chula, ven a revivir a alguien chula, ven a revivir a alguien chula, ven a revivir a alguien y muy bien chula, que se, donde esta no la veo la atada esa la tengais detras ala p analista SWA hostia he de he de he de he que me mata bueno, casi como si envío la gente que sabe a jugar DumPor ¡y ya veramayayay, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay... La puta mierda Lo están reviviendo No puede ser Te pasaste de largo Muerta Le cojo la ulti ¿Es cosa mía o intenta matarme? No se Gran útil No ¿Qué dice? ¿Dónde está? Le tiré la vuelta y dije Al primero que pasa le tiré la vuelta No había visto que era Moira Venga Así sí, coño, tío Es la primera partida que me han sabido curar Es lo que llevo de día, tío Uy, gracias